Los sobrevivientes se retorcieron de dolor, pidiendo ayuda a gritos, muchos en un estado de shock tan profundo que apenas podían entender lo que había sucedido. Era el infierno en la tierra y todos éramos sus víctimas indefensas. Yo mismo, al recuperar la conciencia, me encontré en un escenario de pesadilla. Todo a mi alrededor estaba en ruinas, mi piel ardía como si estuviera en llamas y mi mente estaba llena de una mezcla de terror e incredulidad. Deambulé entre los escombros, tropezando con cuerpos destrozados, tratando desesperadamente de comprender cómo el mundo se había convertido en un abismo de sufrimiento.